Saludando a las personas que están en tu sintonía, a Paloma Paulino, a Valentín Osoria, a Alberto Peralta, el pelucho, Pedro Martínez, Luis Paulino, José Gil, también a Carlos Yarroa, Ervin Jiménez, que también está, Ramón Santo, también a Luis Rafael Victoria, a Tomás, Confesor Polanco, cariñosamente, Kazan, también a Tuconqui, Bachatero Urbano, que también nos sigue a través de las diferentes plataformas que estamos nosotros hoy transmitiendo lo que es este programa, Alegría Navideña, recordarles, señores, que si quieren ser parte de este programa, solamente deben comunicarte con nosotros al teléfono 809, 809-315-0661, y entonces ahí nosotros le damos la pincelada, y aquí le colocamos un comercial a través de este programa, Alegría Navideña, así es que nosotros recordarles que este programa se transmite los lunes de 4 a 5.30 de la tarde, también de igual manera los miércoles y los viernes, también recordarles que en los próximos días tendremos grandes regalos que nos van a hacer llegar nuestros grandes colaboradores, nuestros grandes amigos, ya tenemos confirmado por acá de parte de José Gil, el pingüino, ya sus regalos para nosotros acá con ustedes compartirlo, así es que nosotros tenemos un amigo que es Sammy Durán, mejor conocido como Blas Durán Jr., el hijo de Blas Durán, ese gran compositor, ese gran cantante, nuestro amigo Blas Durán Jr., vamos, escuchemos a Blas Durán en Navidad sin cariño, que ustedes vean el talento que tiene este muchacho, vamos a escuchar. Llegaron las navidades y llorando me encontraron, Llegaron las navidades y llorando me encontraron, por una mujer que un día de mi lado se me fue, me dejó sin su cariño, me negó todo su abrigo, que bien yo me equivoqué, un amigo que cruzaba cuando allí me vio llorando, me llamó para una barra, venga conmigo a tomar, por mujer nunca se amargue y por una cualquiera no deje de llorar, si ella se fue viene otra, y la otra que venga quizás sea mejor. Si ella se fue viene otra, y la otra que venga quizás sea mejor. Mil gracias le dije al buen amigo, y me fui alegre sin ningún dolor, y ya no me amargo por ningún cariño, porque nadie sabe cual es la mejor. Un amigo que cruzaba cuando allí me vio llorando, me llamó para una barra, venga conmigo a tomar, por mujer nunca se amargue y por una cualquiera no deje de llorar, si ella se fue viene otra, y la otra que venga quizás sea mejor. Si ella se fue viene otra, y la otra que venga quizás sea mejor. Música Blas Durán Jr. Si, ustedes pueden escuchar, para que ustedes escuchen lo bueno, lo bueno que es la música, para que ustedes sientan lo bueno que es alegría navideña. Carlos, me dicen por acá que mi voz se siente muy baja, y que la música se escucha bien, porque nosotros lo escuchamos muy bajito, pero ciertamente nosotros llevando lo que es alegría navideña nos sentimos bien, llevando lo que es la buena música, lo que identifica la Navidad nos sentimos bien, y nosotros escuchando a Blas Durán Jr. nos sentimos mucho mejor. Cuánta calidad tiene este artista, cuánta humildad tiene este artista, qué creativo es este artista, y ciertamente por mujer no llore, y mucho menos en Navidad, en Navidad nos la vamos a gozar, en Navidad nos vamos a alegrar, en Navidad vamos a escuchar a Blas Durán Jr. Unión, pero sobre todo señores, vámonos...